Mírame a los ojos y dime lo que ves Desde pequeño quería hacer Cosas tan grandes, dominar valles, ir tan lejos Y espero volver No me digan lo que tengo que hacer Esa media toda me quiere joder Mas lo que no saben es que vengo de SMB Para redonder, la felicidad se corrompe Dinero, putas y drogas no te hacen hombre Solo te condenan Vivir en una caja de cartón por donde tú te esconderás La pirámide es explícita, es mejor no ir en contra Compra tu lugar más relax Debes aprender a lidar con la oscuridad Llevo un tiempo queriendo acabar con esto No sé si eso me involucrará en tu juego Llevo un tiempo queriendo acabar con esto No sé si eso me quemará con tu fuego Fuego, 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 fuego Quien soy? Todo lo que tengo es por causa de los sueños Cuando me voy a dormir Oh, loco no tenta contra mi, todo mundo sabe, oh, da onde eu vim, e tudo que eu fiz, e tudo que eu fiz Tenho money no bolso, podemos viajar a London, solo fica comigo, que lo que mais sou de quedar-me solo Mas me da um sinal, nessa vida loco eu só queria pão Podemos se aproximar e vamos ir falando mina, vamos ir falando mina Vamos ir falando mina, vamos ir falando mina Vamos ir falando mina, vamos ir falando mina Llevo un tiempo queriendo acabar con esto, no se si eso me involucrará en tu juego Llevo un tiempo queriendo acabar con esto, no se si eso me quemará con tu fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 Gracias por ver el video.